¡Rush! ¡Vamos! Por favor, bueno, vamos rápidamente, calculados, somos quemadísimos de tiempo, por favor. Sí, señor. Maestro Maya, voto secreto, ¿qué le ha parecido? Por favor, Adela, suéntenos. Buenas noches, Mayda. ¿Cómo estás, profe? Bien, me parece que fueron súper, muy buena la coreografía, más una vez, elogio a los coreógrafos, muy buena la coreografía, muy bien la edición musical, también elegieron dos momentos, y sobre todo el segundo que te favoreció muchísimo, me pareció a mí, esa unión del adagio y después saltar al jazz, digamos, me gustó muchísimo, Mayda. Yo a vos te veo como resistente también, te veo peleadora, y a mí me gusta eso de vos, Mayda, me gusta que vos también te autodesafíes, te vas a la capilla y volvés, y volvés más fuerte, eso a mí me gusta de vos. Vos no te distraes, vos estás enfocada, y yo estoy enfocado contigo, Mayda, yo acompaño y veo todo lo que estás haciendo. No creas que no veo, y valoro muchísimo tu esfuerzo. Felicidades por hoy. Vamos, señora Lali, por favor, adelante. Vamos. Comparto lo que dice el profe Robson, estamos disfrutando de tu proceso, y sobre todo de que estés enfocada, que es lo más importante, y se nota, y sé que es difícil dejarle a una nena en casa, sé que es difícil los ensayos, sé lo que nos pasa a nosotras las madres, pero acá estamos también cumpliendo nuestros sueños, y si nosotras somos felices, nuestra hija también. Así que fuerza, felicidades, porque fue una linda noche. Eso, vamos. 4,6. 4,6. Señor Mesa, por favor. Yo no tengo tiempo, voy a dar nomás ya mi calificación, pero no quería perder esta oportunidad para enviarle un beso a mi señora, porque somos muy fanáticos de los musicales, esta era nuestra música IT, así que me hizo recordar, tu montaje me hizo sentir muchísimas cosas, así que... A ver, ¿cuánto? 4,5. Bien, Mayda. ¿Y cómo cerramos el quinto jurado, señor Valiente? 3,29, señor, 3,29. Genial, lindo promedio, ¿cuál es el promedio? Cuéntanos, por favor. 4,13, señora, ahí está, muy bien, Mayda. Muchísimas gracias al jurado por sus palabras, también a mis compañeros por ser un soporte en estos días y gracias también a la gente que está siempre apoyándome, gracias. Gracias a vos.